Llegando a Chinantla, pasando la carretera, llego a la barranca y paso la primera Cruzo el terrenito y llego al Cerro del Burrito Y este es el Cerro del Burrito ¡Yahid Cortoso! Chomonce Los Darius Los Darius Chinantla Puebla Los Darius Los Darius Los Darius Los Darius Y este es el Cerro del Burrito Chomonce Los Darius Los Darius Chomonce Chinantla Puebla Los Darius 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 Andale Paco Y Publicidades Gaspe Los Darius Los Darius Los Darius Los Darius Música 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 Música